En Colombia se han registrado más de 7.000 casos de COVID-19 y la cifra sigue aumentando. Es por esto que con el objetivo de cuidar a nuestros empleados, nuestros asociados y en general a todos los visitantes, hemos implementado los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y haremos toma de temperatura en todas nuestras instalaciones. Es importante que al ingresar a cualquiera de nuestras oficinas tengan en cuenta lo siguiente. Todos los visitantes deberán portar tapabocas. Se realizará la toma de temperatura por parte de uno de nuestros empleados. Antes de dirigirse a nuestros empleados, deberán realizar el lavado de manos con el gel antibacterial disponible en cada oficina. Deberán conservar el distanciamiento social de 2 metros. Se permitirá el ingreso a nuestras oficinas de acuerdo al pico y cédula de cada municipio. Es necesario que sepas que si presentas una temperatura igual o mayor a 38 grados, no podrás ingresar a nuestras instalaciones por tu seguridad y la nuestra. Y te recomendamos visitar un médico. En Cogranada servimos para tu tranquilidad.